¿Estás comiendo saludable pero no bajas de peso? No te preocupes, no estás sola. Esta es una de las cosas más frecuentes que me preguntan en Instagram, en YouTube, en todos lados. El cómo sano pero no estoy bajando de peso. Y es una pregunta muy difícil de contestar porque hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta. Justo en este video te quiero compartir cuáles son los errores más comunes para que entonces tú puedas identificar qué puede estar pasando o qué puedes estar haciendo mal para que lo corrijas y entonces sigas tu camino en la vida fit. Soy Gaby, hablamos de nutrición y entrenamiento basado en ciencia en este canal así que suscríbete para que puedas vivir una vida feliz, saludable y super fit. Antes de meterme a los errores te quiero explicar algo que es un poco difícil de entender y es el concepto de comer sano. La comida no es sana. Quien está sana, quien tiene salud somos nosotros. Tú eres la que tiene que estar sana, yo tengo que estar sana. Pero la salud es de nosotros. Los alimentos son nada más herramientas que nos permiten a nosotros estar en ese estado de salud. Y una dieta que te permita a ti individualmente estar en ese estado de salud puede ser muy diferente a la dieta que otra persona necesita para estar en buen estado de salud. El error más común cuando hablamos de comer sano es que la gente confunde que el comer sano significa comer alimentos que están llenos de vitaminas y minerales. Y también que se vean muy coloridos y que sean de origen natural. Pensamos que comer sano es comer muchas blueberries o comer superfoods o solo frutas y verduras porque es lo mejor. Que no te estoy diciendo que no comas frutas y verduras, pero ojo aquí con esto. Nos empezamos a guiar por alimentos que nosotros calificamos como que tienen muchas vitaminas y minerales. Cuando la realidad es que las vitaminas y minerales, aunque son parte esencial de tu dieta, son micronutrientes. Micro, de pequeño, se les llaman así porque necesitamos consumirlos en muy pequeña cantidad. Y nos enfocamos en los micronutrientes desenfocándonos de todo lo demás, que es la parte de las calorías y los macronutrientes. Al final del video te voy a explicar cómo es una dieta realmente sana para todas las personas. Obviamente adaptándolo a cada persona. Pero ahorita lo que quiero que te lleves es que una dieta sana no es solo consumir suficientes vitaminas y minerales. ¿Qué? El error más común que sucede es que empiezan a comer estos alimentos cargados de vitaminas y minerales, pero sin controlar o sin estar al tanto de las calorías que están consumiendo de esos alimentos. Mucha gente termina comiéndose un exceso de calorías porque cree que las nueces son más saludables que una bolsa de papitas y aunque tengan más vitaminas también van a tener muchísimas más calorías. Entonces en vez de haberse comido 300 calorías de papas, se terminaron comiendo 700 calorías de nueces. Y eso es lo que no nos permite bajar grasa. Otro error y que también es un error más o menos relacionado es enfocarse en la comida sana es solo la comida real que ahora le llaman. Como si la otra fuera imaginaria o virtual. La comida real le están llamando así que significa que son alimentos que no son procesados, que evites los ultra procesados. La comida ultra procesada es toda la que puedes comprar y en ese momento la abres, te la comes y ya está lista, no tienes que hacer nada. Y le están echando la culpa que comer ese tipo de alimentos solo porque sí te hace subir de peso o te hace no tener salud. Pero la realidad es que las cosas no son así. Para nosotros poder subir o bajar de peso, lo que tenemos que controlar son las calorías. Ahorita más adelante vamos a hablar del tema de la salud, pero termino subir o bajar de peso, lo único que tenemos que controlar son las calorías y la cantidad de proteína que consumimos. El problema con los alimentos muy procesados o los ultra procesados es que suelen ser de muchas calorías, de muy poco volumen y como están a la mano es fácil consumirlos en exceso. Tú imagina que hoy si tienes antojo de una rebanada de pastel vas a cualquier tienda y en 15 minutos de que entraste a la tienda puedes estarte comiendo tu rebanada de pastel o una galleta o lo que me digas. Imagínate hace miles de años donde si querías una galleta tenías que agarrar la harina, hacer el pastel, hornearlo 45 minutos o no sé cuántos y después de horas y horas y tres lunas pasaron y las noches y los vientos y demás, entonces ya tienes tu rebanada de pastel. Que es más fácil. Si tienes antojo de pastel dices, ah, voy por un pastel y me lo como. O ya me voy a cocinar, luego tengo que recoger, mejor me aguanto y me como la manzana. Realmente es eso. Y esto es una idea errónea porque genera mucho estrés y mucha incertidumbre en lo que realmente tenemos que comer o no. No es que comer una cosa esté bien o mal. Todo se puede incluir en la dieta. Pero el creer que la dieta sana es solamente eso y que si un día tocas una rebanada de pastel entonces ya no tienes salud de por vida y vas a subir 800 kilos. Genera muchísimo estrés y genera muchos problemas alimenticios que tenemos que tratar de evitar. Otro error enorme y que de hecho creo que es de los más comunes. Bueno, yo no sé. Creo que todos son muy comunes y les estoy diciendo en cada punto, pero bueno. El tercer error que es de los más comunes es prohibirse alimentos y clasificarlos como buenos y malos. Y regreso al punto de hace rato. La comida no es buena y no es mala. Las manzanas no son buenas y las papitas no son malas. Todo depende del total de tu dieta y de lo que quieras alcanzar. El tema con la restricción de alimentos es... A ver, hay cosas que son de medio sentido común. Todos sabemos que tienes que comer frutas y verduras para estar sanos. Pero nada menos han metido que con una papa que te comas entonces ya es el fin del mundo. Y las cosas no son así. Para que tú puedas alcanzar un estado de salud y un cuerpo super fit y lo que me digas. Sí tienes que llegar a cierto requerimiento nutricional, pero eso lo puedes hacer a través de cualquier tipo de alimentos. Lo importante es que llegues a ese requerimiento nutricional, no del tipo de alimentos. Y aunque la calidad de los alimentos, claro que es importante por la parte de vitaminas y minerales que vamos a ver en un ratito. No significa que otros alimentos que tal vez no estén tan cargados de vitaminas y minerales sean malos. El tema con prohibirse alimentos y clasificarlos de esta manera es que genera muchísimos atracones. Muchas personas no llegan a desarrollar un desorden alimenticio, pero la gran mayoría de las mujeres llevamos una alimentación desordenada y tenemos síndromes de atracones. Donde cumplimos súper bien la dieta, la dieta, la dieta, pero es tan restrictiva que llega un punto que el cuerpo dice ya no puedo más. Y es algo que no podemos controlar. Nuestras hormonas se vuelven locas, la leptina y la grelina están por todos lados porque no, o sea, de verdad en el cuerpo nos lo pide. O sea, aparte seamos honestos, somos como niños chiquitos cuando nos dicen quieres una dona y tú sabes que te la puedes comer. Dices, no, la verdad no se me antoja, pero el día que te digan que no puedes comer donas nunca más, ¿qué va a pasar? Vas a querer esa dona. El tener esa flexibilidad, no clasificar los alimentos, saber que puedes comer de todo, pero que va a ser decisión tuya, qué quieres comer y cuándo. Cambia mucho el comportamiento que tenemos hacia la comida. Y eso hace la diferencia total en cómo seguimos la dieta y cómo nos alimentamos. El cuarto error que también es súper común es que realmente no sabemos medir porciones. Y aquí es difícil de explicar porque el tema de porciones es que le hicieron muy mala fama porque en los ochentas y por ahí empezaron a usar el tema de porciones. Que cuántas porciones de fruta debes comer al día y... Es que las cosas no son así, te explico. Imagínate que yo tengo un requerimiento calórico de 2.000 calorías, pero tengo a mi amiga, vamos a ponerle un nombre, María, que es 20 centímetros más alta que yo y tiene muchísima más masa muscular y es mucho más activa que yo y ella tiene un gasto calórico de 3.500 calorías. ¿Qué pasa si María y yo nos comemos una manzana del mismo tamaño? Misma, sí, misma manzana, igualita. Pues esa manzana va a representar casi el 5% de la energía que yo tengo que consumir en el día. Pero para María la historia va a ser muy diferente. Para ella va a representar aproximadamente el 3% de lo que ella tiene que consumir en el día. Pensemos igual en, no una manzana completa, una taza de arroz que son como 150, 160 gramos, van a ser 200 calorías. Si yo me como esa taza de arroz cocido, esas 200 calorías van a ser el 10% de la energía que yo como en el día. Pero si María se come esa misma taza de arroz, entonces para ella va a ser menos. ¿Cuánto va a ser? A ver, vamos a hacer un cálculo rapidito aquí. Casi el 6% de su energía. 10 contra 6. ¿Eso qué significa? Que si María quisiera llegar al 10% de sus calorías de arroz, tendría que comer más arroz. Las porciones tal cual así no existen. Más bien tú tienes que cuadrar lo que tu cuerpo necesita en las cantidades que tu cuerpo necesita de cada alimento. Y eso se puede lograr de muchas formas diferentes. Por eso a mí no me gusta decirles, hablarles de porciones. No es lo mismo lo que va a comer una persona que otra. Y aparte también depende de lo que quieras, lo que se te dé la gana comer ese día. Tal vez yo no quería arroz, tal vez yo quería una hamburguesa. Y ese día me voy a comer la hamburguesa dentro de mis 2000 calorías. De hecho, nuestros programas están hechos para que cuando aprendas realmente a qué cantidad tienes que comer de cada alimento, más o menos vas desarrollando un sentido a ojo de saber, oye, ¿sabes qué? Hoy he comido muy poquito, hoy he comido más, hoy me falta, no sé, consumir algo de carbohidratos, hoy me falta algo de proteína. Ya lo empiezas a medir, pero es individual para ti, porque lo que va a comer ella y lo que voy a comer yo va a ser completamente distinto. El quinto error, que de hecho es también un error muy común que gracias a Dios ya está cambiando, pero es el seguir dietas extremadamente bajas en calorías. Y esto está mal por dos razones. En primer lugar, las dietas tan bajas en calorías te van a generar atracones. Sí o sí te van a generar atracones. Vas a llegar a un punto donde tu cuerpo va a decir, ya no puedo más, come, no vas a poder dormir, no te vas a poder concentrar. Es una cosa fisiológica que no podemos controlar y vas a tener atracones. Y esto pues obviamente no es bueno. Y por otro lado, el tener estas dietas tan restrictivas también, o sea, restrictivas en calorías, también te genera una adaptación metabólica muy agresiva. Imagina esto, si yo, Gaby, gasto 2000 calorías al día, para bajar de peso tengo que estar en un déficit de calorías, es decir, que tengo que comer menos que eso. Pero me empiezo a comer 1000 calorías diarias. ¿Qué va a pasar? Aparte de que en algún momento, ya no voy a poder y me voy a dar atracones y demás, mi cuerpo, o nuestro cuerpo, el de todos, está diseñado para sobrevivir. En el momento que identifica que está consumiendo tanta energía menos, se va a ser más eficiente y va a bajar su gasto calórico. Esto significa que mi gasto calórico ya no va a ser de 2000, ya va a ser mucho menor. Puede ser de 1500, puede ser de 1200, puede llegar hasta 1000. Y eso hace que, aunque yo esté comiendo 1000 calorías, ya no esté en un déficit. Por eso es importante que en la parte de la alimentación siempre lo hagamos de la mano con un profesional. Puedes ir al nutriólogo, puedes unirte a mis programas donde les enseño a hacerlo por sí solas, pero siempre es muy importante que lo hagan de una forma muy controlada para evitar este tipo de errores. Si no estás bajando de peso, la realidad es que no estás en un déficit de calorías y tal vez tu dieta no es tan sana como crees. Ahora te voy a explicar cómo debería ser tu dieta para que sea realmente sana. Una dieta realmente sana tiene que cumplir con estos principios que te voy a enseñar. El primero y lo más importante es definir la cantidad de calorías que tienes que consumir. Las calorías que tienes que consumir es un aproximado. No es como que si quemas 2000 calorías son diario 2000 calorías y nunca, nunca, nunca se sale 2000 calorías. No, son fluctuaciones, son como umbrales. Pero si controlamos más o menos nuestra alimentación que esté alrededor de 2000 calorías, no importa si fueron 1900 un día, 2100 en otro, pero que esté alrededor de ese umbral, entonces vamos a estar en mantenimiento. No vamos ni a ganar grasa ni a perder grasa. La cantidad de calorías es importante porque es la base de todo. Todas las enfermedades que son a causa de cómo nos alimentamos vienen de consumir un exceso de calorías crónicamente. Crónicamente significa que es por mucho tiempo. Si un día te pasa calorías no pasa nada. Es que constantemente consumas un exceso de calorías. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar. También si consumes demasiadas pocas calorías, pues estás prácticamente matando de hambre a tu cuerpo. Entonces ese es el primer paso que se define. Lo segundo, muy importante, es que tu dieta tiene que tener suficiente proteína. La proteína es el nutriente más importante que tenemos que consumir. Y no necesitas tomar suplementos. La puedes obtener perfectamente a través de los alimentos, pero sí es importante que incluyas fuentes de proteína en todos tus alimentos. De hecho, te voy a dejar en la descripción un video sobre la proteína para que te des más idea de cuánto se tiene que comer. Más de la proteína, porque si no este video va a durar millones de años. Lo tercero, que tienes que asegurar que tu dieta cumpla es suficiente. Fibra. La fibra es parte de los carbohidratos. De hecho, un carbohidrato. Pero la fibra es súper importante para tener salud intestinal. Que de hecho, también te voy a dejar un video aquí abajo hablándote sobre la parte de la fibra, cuánto necesitas y demás. Para que también esto no se vaya tan largo. Otra parte importante que hay que considerar es la parte de las grasas. Las grasas, la única grasa que tenemos que cuidar es no consumir un exceso de grasa saturada. La grasa saturada es la que está en estado sólido a temperatura ambiente. Por ejemplo, la grasita de la carne o una barra de mantequilla. Ese tipo de grasas tenemos que limitar su consumo porque sí está ligado a muchas enfermedades cardiovasculares. Pero es fácil nada más del 100% de la proteína que comes que no sea el 100% de carne roja. Trata de variarlo. Incluye pollo, pescado, lomo. Entre más variada tu dieta, mejor. Y lo último y más importante es que necesitamos también tener suficientes vitaminas y minerales. Y esto lo logramos pues comiendo frutas y verduras. Si lo que consumes es principalmente de origen natural, fácilmente vas a llegar a estos requerimientos de vitaminas y minerales. Si no sabes si tu dieta realmente es sana o no, pregúntate esto. Sabes cuántas calorías tienes que consumir, sabes cuánta proteína tienes que consumir, estás consumiendo suficiente fibra, estás consumiendo suficiente vitaminas y minerales, estás evitando carnes rojas todos los días. Con esos puntos, si ya lo tienes bajo control, si ya lo sabes y lo estás cumpliendo, entonces es cuestión de tiempo. Si no estás bajando de peso, primero me gustaría que fueras a ver el video sobre el peso porque mucha gente se estresa de que no baja de peso y realmente están bajando de tallas. Y el peso realmente no es tan importante, pero si bajas de tallas, entonces estás bajando grasa. Y la otra es que si no estás bajando de peso, tal vez no estás en un déficit de calorías. Pero a mí no me gusta decirles de que pónganse todas en un déficit de calorías porque muchas veces ese no es el problema. De hecho, te voy a dejar también en la descripción otro video donde les explico la estrategia más adecuada dependiendo del porcentaje de grasa en el que estés para que entonces puedan tomar la mejor decisión y que realmente aprendan a comer y a disfrutar de todo tipo de comida. Espero que este video te haya ayudado muchísimo y nos vemos hasta la siguiente semana.